un vídeo en esta ocasión vamos vamos a realizar el especial de 100 de 100 suscriptores en el canal y con esta ocasión vamos a jugar plantas versus zombies 2 y vamos a elegir este este y por último vamos a jugar vamos a esperar un este pone este lo pondré por acá es verdad que tengo y justo tiene un zombie para probarlo ok, vamos a ver vamos a jugar a este de este lado pondremos de este y vamos a mover y ahora pondré vamos a ver las equipos además tendremos más ventajas muy bien de este lado y tenga más ventajas y y y No estamos haciendo nada de daño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el sol? ¿Cuál es el sol? ¿Cuál es el sol? A ver... Bueno, no está tan mal del nivel. Es que no se... ¿No? Triple planta. La planta es de triple cara. Eso me interesa. Aún falta. Este no va a salir. Si manglar es nuestra vida. No le des saltar. Abrimos la cuenta del mar para cuidarlo. No cierres este anón. Sí, ya lo sabe. A ver. La nuez. Esto. Si pongo la nuez. No me alcanza para alquilar. No. 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 Los zombies. Are coming. Mantequilla. para ti y 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